Yo me aprendo un vlog, con tu mujerón Por el callejo, o arriba de un maquino Me voy para el vacilo, voy de cápsulo Con un pistolón, va pa' acá en el pantalón Baby yo me aprendo un vlog, con tu mujerón Por el callejo, o arriba de un maquino Me voy para el vacilo, voy de cápsulo Con un pistolón, va pa' acá en el pantalón Baby yo me aprendo un vlog, y ella se me pone al lado De sabor watermelon, acá estamos afilados Baby yo me pico en pabellón, barrio está controlado Vivimos siendo home run, con mis negros, con los bolsillos flotado Bajamos la ventanilla, malo empecé a correr No fronten que son pandillas, nah No le va a meter, empezaron por ocho millas Y yo por Lucifer, yo soy de donde te escribí Yo de noche voy a amanecer Dicen que cambio de flow, pero yo cambio de hoe Con la máscara del club, punto de mar y de coke Pasa a caer en el vlog, huh El único argento que se monta en todos los ritmos Hasta salsa y dembow Después cuando quieran contratarme no van a poder ni pagar medio show Prendo los palos, y no son Versace Con los niños malos, voy fumando el hachi Yo me llevo la piñata, si el barco de los piratas Queremos joyas y plata, y me secuestra tú Yo me pelumbro, con tu mujerón Por el callejón, arriba de un maquinón Me voy para el vacilón, voy de cápsulo Con un pistolo, va pa' acá en el pantalón Baby yo me pelumbro, con tu mujerón Por el callejón, arriba de un maquinón Me voy para el vacilón, voy de cápsulo Con un pistolo, va pa' acá en el pantalón Por la culpa de la cadena voy a tener que visitar el quiropráctico La pistola en modo automático Los carros con cambio automático Cuando vienen a casa las nenas desfilan en tanga con chaleco táctico En el barrio soy un matemático Jugamos como to' los galácticos Cuidado que tiran y mis negros corren mientras te caminas la del 22 Y hoy se va a dar cuenta si valió la pena Vivir con satán o rezarle algún día Hoy estamos empachados de camarones Ya pasamos la temporada de arroz Estamos cumpliendo todo lo que dijimos Cállate la boca y ahora se lobo Que mientras estás en la cueva del perico Nosotros planeamos el golpe de Aldo Rico Sin que se enteren los Federico Lo apretamos a las cuatro y pico Soy un mago y lo multiplico Me muero de pie como San Hussein Mi negro pisa el motor el B6 Brilla la chain, never broke again El flaco y es lo más picante en el game Hablo la coda, go purple rain Oye, no vemos un Y6 Yo me aprendo, no Ja Mami Yo me aprendo, no Sarmay, baby El jefe del marienteo Nahuel de coach Nahuel de coach Yo me aprendo, no 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 Yo me aprendo, no